¿Qué es la emisión de radiación? Y lo podemos comprobar con esta experiencia, en la que vamos a llenar dos latas de agua caliente y empezarán a emitir radiación y enfriarse. Vamos a llenar las latas de agua hirviendo con bastante cuidado. Colocamos la sonda. Vemos como la temperatura se registra. Aquí la de la lata oscura y aquí la de la lata clara, que deben de ser muy parecidas. Y ahora comenzarán, una vez se estabilice, comenzarán a descender ambas latas, la temperatura de ambas latas. Las latas se van a enfriar por tres mecanismos diferentes. Uno es por conducción a través del metal de la lata. Otro es por convección del aire caliente que sube y se lleva la energía. Y el último es por radiación. Siendo las latas iguales, esperamos que la conducción y la convección tengan más o menos, se lleven la misma cantidad de calor. Y enfríen las latas iguales. Sin embargo, la radiación será diferente, ya que los objetos negros tienen una mayor emisividad que los objetos claros. De modo que esta lata debería enfriarse a un ritmo mayor. Como se enfría lentamente, tendremos que esperar unos 15 minutos para observar bien la diferencia de temperaturas. Bueno, han pasado 15 minutos y como podéis ver, la lata oscura está un grado con 6 más fría que la lata clara. Cuando empezaron a temperaturas muy parecidas, había una diferencia de unas dos décimas como mucho. Y eso se debe a la mayor emisividad de la lata oscura que emite más radiación en el infrarrojo. ¡Gracias por ver el video!